lo primero que debemos hacer para solucionar cuando Badoo no funciona es muy sencillo lo primero que tenemos que tener muy en cuenta es que Badoo es una aplicación que requiere una buena conexión a internet si nosotros no tenemos una buena conexión estable puede que tengamos problemas con la misma aplicación Badoo vale por otro lado Badoo es una aplicación que se suele actualizar periódicamente así que nosotros tenemos que comprobar si la aplicación requiere de nuevas actualizaciones como lo vamos a hacer únicamente vamos a acceder a la Play Store o App Store y vamos a buscar Badoo luego aquí está Badoo y ustedes en vez de obtener o abrir que les va a aparecer les debería aparecer actualizar si es que lo requiere únicamente en actualizar y algo deberían tener problemas con Badoo vale pero por otro lado lo que pueden hacer si es que siguen teniendo problemas cuando la aplicación no funciona va a ser muy simple vamos a ir a los ajustes del teléfono en un teléfono Android vamos a acceder aquí a lo que dice aplicaciones luego vamos a buscar la aplicación de Badoo y le vamos a dar en almacenamiento seguidamente le vamos a dar en eliminar caché y eliminar datos de esa forma Badoo les debería funcionar y va a eliminar todos los archivos dañados y va debería volver a funcionar por teoría sin embargo así si no funciona puede que sea un problema de los de los servidores y propiamente lo tal los desarrolladores deberían solucionar el problema tarde o temprano